muy buenas que pasa familia aquí estamos en un nuevo vídeo muchísimas gracias a 12 por activarse de esta manera conmigo tenemos detrás a juan que va a ser dj dj juan como su nombre de dj mendocino lo tenemos aquí atrás tenemos al actual campeón de argentina aquí al lado mía y nada suscribiros al canal porque trae muchísimos más invitados y ahora dj mendocino me va a soltar un instrumental para que entonces reviente lo que todo lo que reviente todo como me se va esta pista esto es lo que me representa como un artista voy tranquilamente hermano haciendo hip hop me pongo las gafas y estundo de wad o como decía eso no sé el inglés pero lo que sé que te hablo hasta en portugués tirando rima bien elegante con molly con las gafas me siento como un narcotraficante como antes explota todo el lander explota mi mente la gente también el parlante dicen que soy rapper de ambulante te confundiste que chiste viste que 12 no es el mismo que antes la gente subestima solo por lo que uno tira en tarima con miles de rima a esa gente que subestima les muestro el escenario lo contrario como todo se les termina a veces estoy cansado y salgo del potrero pero comparto el arte verdadero callejero ser sincero y primero como lo mejoró mi rap a mi modo va saliendo de mis poros la gente piensa que ahora subo mi nivel a mí no me da vergüenza hacer freestyle subir al mono riel el rapero de nuevo nunca pierde la fe porque rimar es algo que me revuelve y me da placer esto es lo que saco como siempre como el de toque ok te dije men que no soy un medio que toma el toque que no pierdo el enfoque solamente me mi mente va directo para el choque hago freestyle sigo tirando rimas este rapero no para como te cambia el clima metalla que te dispara como metalla que nunca calla como estalla como una bomba en batalla para que sepa que el 2-0 el ritmo le da mala talla a por ni agallas más con el rap para conectar sacar estilo de nuevo y te rimo acá man mi voz se desgarra pero el dozer te lo narra haciendo frizz tu camera desarme te la desgarra bueno ya estoy tranquilo saliendo al modo batalla pero freestyle de ando tranquilo con las agallas mouly te doy gracias por esta invitación y saludando a la gente terminando la improvisación como gente impresionante dozer más que activo increíble ya ha ganado final internacional brutal para mí ya ha ganado impresionante gente nos vamos a poner a 500 por hora ahora brutal a ser increíble como lo ha visto juan ahí atrás increíble ha metido ahí rimas por todos lados no 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 se ha pasado esto no lo podemos subir esto ya va a ser demasiado gente muchísimas gracias suscribiros al canal no vamos a chocar con la policía casi esto no la policía entonces no pasa nada gente un solito muy grande a todos tenéis su instagram aquí abajito vale si no le seguís porque no soy nadie y el de juan también lo tenéis